bueno pues lo que estamos viendo en pantalla es algo que ya le gustaría en servidor cuando era niño tenía que esperar al telediario de televisión española para ver las imágenes de satélite y ver cómo se movían las masas de aire grabar en vhs y darle para adelante y para atrás con el mando para ver pues cómo se movían los frentes la lluvia las precipitaciones y bueno pues a día año 2024 pues podemos ver no sólo la nubosidad prácticamente en tiempo real donde están los frentes las borrascas sino también pues las descargas eléctricas realmente es impresionante lo que está ocurriendo en eeuu las importantes tormentas las estás viendo ahora mismo en directo vamos a acercarnos un poquito más y creo que veáis la enorme extensión de estos sistemas convectivos con líneas de tormentas muy activas muy organizadas que están en estos momentos pues desplegando su energía como vemos sobre eeuu recordemos que en esta época del año aquí pues se dan varios factores tenemos las masas que todavía pues son bastante frías en latitudes altas que van descendiendo por las llanuras por estas zonas de eeuu y luego tenemos otras masas mucho más cálidas y húmedas del golfo de méxico y como os he comentado en muchas ocasiones pues en nuestras latitudes la inestabilidad se nutre del contraste de las masas frías y más secas con las más cálidas y húmedas y ese contraste da vida a la inestabilidad en nuestras latitudes o sea bueno en nuestro país aquí lo que tenemos pues es una inestabilidad no tan acusado no tenemos ese contraste tan marcado entre las aguas cálidas del golfo de méxico con las masas árticas las masas frías que llegan desde latitudes árticas hacia el interior del continente americano américa del norte y bueno aquí si tenemos pues una interacción de masas más cálidas y húmedas no tan cálidas y húmedas como las del golfo de méxico y tenemos masas de aire más frías pero que tienen un recorrido por encima del océano por lo tanto pues van ganando energía y no son en esta zona de contacto no son tan tan frías no en contraste tan acusado pero si tenemos aquí una depresión aislada que es la que en los próximos días se va a ir aproximando a la vertical a partir de mañana por la tarde empezará a llegar ya al noroeste de la península como hemos estado siguiendo durante las últimas jornadas y esto pues va a provocar un aumento de la inestabilidad y de las tormentas como ahora veremos vamos a pasar al mapa de pronóstico de precipitaciones y hacemos un zoom aquí vemos estas precipitaciones de tipo tormentoso que está generando ya esta depresión aislada esta zona de inestabilidad que se va acercando y vamos a ver lo que va a ocurrir mañana viernes sobre todo a partir de la tarde aquí tenemos en el mediterráneo otra zona de inestabilidad estamos realmente rodeados pero vamos a hacer un pequeño zoom para que veáis pues como las tormentas ya mañana por la tarde crecerán en zonas pues del sur de galicia y zonas de bueno en general del noroeste de la península las tormentas pues no podemos tampoco con precisión saber exactamente en qué puntos pero sí sabemos pues que las zonas montañosas es donde tienen esa ayuda las nubes para tener un desarrollo vertical más vigoroso y con la ayuda del calor diurno pues estas tormentas van a crecer ya que va entrando este aire frío en altura por aquí por el noroeste también algunas vemos en las zonas de los pirineos y en otras zonas montañosas de la de la zona centro pero sobre todo en el noroeste será cuando mañana por la tarde verán veamos en principio los primeros focos tormentosos y será sobre todo durante la madrugada como vemos cuando crecerán nuevas tormentas y durante el sábado por la tarde será el día en el que tendremos las tormentas más importantes lo debemos crecer incluso por zonas del sureste peninsular en zonas montañosas de sierra nevada por ejemplo vemos focos tormentosos destacables en los pirineos y en amplias zonas del noroeste de la península como vemos por lo tanto los pronósticos que llevamos ya pues bastante tiempo siguiendo sobre este aumento de la actividad tormentosa en nuestro país en esta recta final de la semana se van a cumplir aquí tenemos la madrugada del sábado al domingo pues esas tormentas moviéndose por la zona del país vasco y navarra rioja pues zonas también del cantábrico oriental próximas y pues también norte de aragón vemos esas precipitaciones tormentosas otras creciendo pues de madrugada esa andana esa depresión aislada se irá desplazando y detrás se empezarán a entrar pues frentes como después veremos este es un domingo por la tarde vuelven a crecer tormentas en zonas montañosas de la mitad norte noreste principalmente y de cara a inicios de la próxima semana pues empezarán a llegar estos frentes que hemos estado siguiendo con masas de aire más frías vemos aquí el recorrido que tienen los vientos desde latitudes mucho más altas y frías y este frente pues llegar al lunes al noroeste de la península para dejar precipitaciones destacables crecerán nuevamente tormentas sobre todo por la tarde en zonas del interior de la mitad norte noreste de la península y como vemos pues durante el martes estos son ya chubascos post frontales ocasionalmente pueden ir acompañados de tormenta y de granizo algo pues que no es para nada habitual verlo en esta época del año en pleno mes de mayo una entrada marítimo polar que ahora vamos a ver con las temperaturas vamos a ir aquí a la capa de temperaturas y en lugar de estar en la superficie vamos a subir a unos 1500 metros de altitud aquí lo tenemos 850 hectopascales para detectar esta inyección de masas de aire mucho más frías que llegan con la ayuda de aquí en anticiclón con viento que gira en el sentido contrario a las agujas de reloj está bastante alto de latitud lo que permite que estas masas se inyecten con la ayuda de las depresiones que están en este otro lado y vamos a poner la presión en superficie aquí lo tenemos anticiclón 1032 milibares y 2 pascales borrasca bastante profunda para la época del año el próximo martes 987 milibares octopascales según el modelo europeo y entre ambos centros de acción se inyectan estas masas desde latitudes mucho más altas como vemos desde el ártico directamente van a alcanzar en nuestro país provocando un importante descenso de las temperaturas que llegarán pues a valores muy inferiores a la media un importante contraste térmico muy acusado el que vamos a ver a inicios de la próxima semana con la península esto está pasando con bastante frecuencia partida a la mitad con zonas con temperaturas muy inferiores a la media y otras con temperaturas muy superiores por lo tanto pues tenemos una configuración de cambios abruptos de contrastes muy marcados que van a continuar con nosotros a medio plazo de mayo por lo tanto seguirá haciendo bandera de estos cambios radicales que trae la primavera pero estamos ya en el mes de mayo por lo tanto estamos ya sobre todo avanzando el mes de mayo hacia un mes de junio cuando comenzará el verano meteorológico y ya no debería ser tan frecuente como estamos viendo estas entradas frías están marcadas desde latitudes más altas seguiremos informando en los próximos días siempre pasito a pasito un abrazo un abrazo